Estoy presentando hoy en Terde y que llevamos ya un mes y medio presentando no solo en Las Palmas sino en otros sitios también es un recopilatorio de un montón de 13 años de canciones y en esos 13 años de canciones también hay poesía, ¿no? y algunas canciones se convirtieron en poemas y otros poemas se convirtieron en canciones es raro que un poema se convierta en canciones por lo menos, no generalmente, pero sí para mí porque de un tiempo a esta parte cuando un poema nace así como un poema se queda haciéndolo, ¿no? pero hubo una época en la que los convertí porque yo lo que hacía era canciones después me di cuenta de que los poemas son poemas las canciones son canciones, ¿no? y bueno, esta canción de alguna manera se convirtió en un referente, de hecho dio título a un disco una vez más y un día de repente digo, tío, pero si eso era un poema porque claro, cuando te pones a hacer poemas limpios y sencillos y que no estés musicalizado te pones a hacer humor y dices hubieron poemas que surgieron antes de que ser canciones, ¿no? y entonces lo quise rescatar pero bueno, no, por supuesto, no echando a un lado la canción sino con parte del espacio, ¿no? en México hay choreros que se dedican a hacer poesía y aquí también los tenemos, ¿no? de hecho yo hoy quiero invitar a un chorero teltense a quien me acompaña esta noche les pido un aplauso, no fuerte porque no se puede pero un moderado bueno, Pedro Pérez y lo que vamos a hacer aquí con Pedro y yo muchas gracias gracias a ti, maestro es que él va a recitar algo de lo suyo él va a recitar algo de lo mío y después voy a cantar pasó muy bien muchas gracias, Ángel, por invitarme un placer compartir contigo y que quiero que le diga estaría bien estaría bien estaría bueno no echar de menos a los que quiero estaría bien que los besos fueran gratis que las palabras sobraran que sobraran los vestidos que la mentira saliera desnuda a la calle y no diera un beso estaría bien estaría bueno que los sueños vivieran estaría bien que viéramos más que los ciegos que amáramos más que los muertos que amáramos más que los vivos que amar no fuera verbo de ficción estaría bien estaría bueno que el vacío se fuera al olvido estaría bien que aprendiéramos a escuchar los silencios que las lágrimas nos dejaran ver el cielo que los sentimientos volaran de mano en mano que los corazones no se ahogaran en chascos estaría bien estaría bueno que los recuerdos hablaran estaría bien que las sonrisas te hicieran sentir vivo que los espejos que los espejos se miraran a la cara que yo cerrara de una vez la boca y en mi mirada dijera todo lo que pasa que tu mirada dijera todo lo que lleva estaría bien estaría bueno aprender a volar estaría bien que dejaras de hablar que no dijeras deja de soñar y pon los pies en el suelo estaría bien que cerraran los ojos y soñar juntos de nuevo fuerte aplauso sin embargo a mi me pasó una vez más y una vez más intentaré buscar tu nombre en vano para rezar siempre malgastaré las palabras y me contaré mentiras como que nunca te quise como que la vida pasa y que es fácil olvidarte y jamás ya recordarte y una vez más me entregaré el sufino vientre que cobija las malditas falsedades que a mi mismo he contado evitando a mi guitarra para no tener que usarle de nuevo a ti nombrarte y una vez más galoparé por las chanuras de desiertos andurriales enamorando que te tuve de jugosos pantanales jardines floreadas y una vez más me morderé los labios para no tenerte que llorar vuelve más como es pues el sentir que a pesar de los meses no logro vivir sin ti no me ataca la sed el saber que ya nunca voy a caer en tu red no encuentro la razón de tanto desamparo tanto infructuoso dolor y quizás me quebró el saber que mi noche no absorberá tu vapor y cómo hacer por vivir si andes comenzando que voy a morir sin ti y una vez más intentaré buscar tu nombre en vano para rezar sin ver me alcanzaré las palabras y me contaré mentiras como que nunca te quise como que la vida pasa y que es fácil olvidarte y jamás ya recordarte y una vez más me entregaré el supino vientre que conmigo a la maldita falsedad que a mí mismo me he contado evitando a mi guitarra para no tener que usarla y de nuevo a ti nombrarte y una vez más que lo paré entre las llanuras de desiertos anturriales memorando que te tuve en huesos pantanares de jardines floreados en siluosos mato ralabres y una vez más me morderé la larga para no tenerte que llorar una vez más salve aplausos y y